De vez en cuando la vida nos besa en la boca Y a colores se despliega como un atlas Nos pasea por las calles en volandas Y nos sentimos en buenas manos Se hace de nuestra medida Y coge nuestro paso Y saca un conejo de la vieja chistera Y uno es feliz como el niño Cuando sale de la escuela